Ojalá avisaran las bombas al caer Ojalá nunca mintieran Y digan adiós, civilizaciones antes de desaparecer Ojalá nunca volvieran Ojalá quedara en ti algo que pudiera encender Ojalá nunca muriera Y me quiero hilar a las espinas que duelen mi coser O algo imaginario a la morgue de tus labios No volveré a ponerme en verdad que Si nuestro mundo fue tan solo suyo Todas las rosas ardieron tras de ti Y todo el ruido fue solo un susurro Ojalá fueran más Las personas que no destruyen lo que crean Y me quiero hilar a las ideas que brotan Cuando ven todo un planetario en la orilla de tus brazos No volveré a ponerme en verdad que Si nuestro mundo fue tan solo suyo Todas las rosas ardieron sobre ti Y todo el ruido fue solo un susurro ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Volveré A ponerme vida aquí Si nuestro mundo fue tan solo suyo Todas las rosas ardieron sobre ti Y todo el ruido fue No volveré A ponerme vida aquí Si nuestro mundo fue tan solo suyo Todas las rosas ardieron sobre ti Y todo el ruido fue solo un susurro No... 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 No...